Aunque lo quiera Solo entró en mi vida y se quedó En el fondo del alma Gobernando el deseo y la razón Cuando más cerca yo estoy ya de olvidarte Tu amor me tiende a una trampa en el recuerdo Me hace volver atrás A mis mejores tiempos contigo Me tropecé con tus besos El día que besé otros labios Para olvidarme de ti Salió al revés el intent Solo logré revivir Algo que creía muerto en mí Más tarde volvamos de nuevo Si aún nos queremos Si ya no podemos vivir separados ¿Por qué luchar contra este amor? ¿Por qué luchar contra este sentimiento? Si nuestro amor tiene vida Aparte de la razón ¿Por qué luchar contra este amor? ¿Por qué luchar contra este amor? Si no lo sabías Si no lo sabías All in one Alisabra Y Nicolás Suena nano Tu amor me hace sentir como idiota frente a mis amigos Yo que toque madera y duré Yo que toque madera y duré No volver contigo Que mal he quedado Haciendo el ridículo Si mil veces lloraron de todos que vuelvas conmigo Intenté validarte en otro amor Pero el tuyo Pero el tuyo no dejó espacio vacío Tu llave se encerró en mi corazón Y se niega no quiere salir de mí Y me obliga a quererte Y a depender de ti No es tarde Volvamos de nuevo Si aún nos queremos Si ya no podemos Vivir separados ¿Por qué luchar contra este amor? ¿Por qué luchar contra este sentimiento? Si nuestro amor tiene vida Aparte de la razón ¿Por qué luchar contra este sentimiento? 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 ¿Por qué luchar contra este sentimiento?